Bueno, ahora sí, señores, estamos con Edwin Chugar Díaz, cerradores de los MES de Nueva York. Edwin, el orgullo de representar no solo la ciudad de Nueva York, el equipo de los MES, sino a todo Puerto Rico en este juego de las estrellas. No, súper contento de estar aquí, como tú dijiste, representando a mi equipo de los MES y representando a Puerto Rico, de verdad que me siento súper orgulloso y súper contento de estar aquí. Yo hablaba con Jorge López, de los Orioles de Baltimore, que los puertorriqueños siempre tienen un orgullo muy grande por su bandera, por su patria, y el año próximo es el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Ya sueñas con eso? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué te ha dicho el equipo sobre si tienes permiso o no para jugar? No, ya yo me comprometí con el equipo a jugar, esperamos en Dios estar saludable para esa fecha. Representar a Puerto Rico es una de las bendiciones más grandes que tenemos. No tenemos mucha oportunidad de representar al país y nos las dan en el Clásico Mundial y estar ahí representando a Puerto Rico creo que va a ser una bendición grande. Cuando vemos equipos como Dominicana, que tiene un trabuco, Estados Unidos, pero mucha gente dice que Puerto Rico siempre ha llegado como el no favorito para llegar a la final, pero sigue llegando a las finales. ¿Ustedes qué sienten de este equipo y cómo ustedes se sienten motivados para ese Clásico Mundial del año próximo? No, la motivación es inmensa. Tenemos una meta que empezamos y no podemos terminar, no hemos podido ganar el Clásico, dos segundos lugares consecutivos. Y esperamos en Dios que este año sea la excepción de vamos a tener buen equipo. Obviamente hay otros países que tienen grandes equipos como Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y demás países, pero yo creo que el equipo de nosotros va a estar ahí peleando para llegar a la final de nuevo. ¿Qué te ha parecido en general este juego de las estrellas? Ahora, solo un ratico de empezar ya el último evento, ¿qué te pareció el derby? ¿Qué te pareció el juego de los artistas donde estuvo Bad Bunny y el impacto que ha creado este artista puertorriqueño, en lo que es el mundo entero? No, no, esta actividad ha sido muy bonita. El home run derby estuvo muy bueno, me lo disfruté. Estuve ahí apoyando a Pia Alonso, que era el representante del equipo de nosotros. Y el juego de las celebridades, vi más o menos por internet, ya que estaba viajando hace tiempo, pero Bad Bunny se robó el show aquí y la fanática se volvió loca cuando él salió. Y de verdad que súper contento que esté representando a Puerto Rico de la forma que lo hace. Él estaba ayer en el home run derby. ¿Pudiste hablar con él? ¿Lo conociste o ya lo conocías ya? No, yo lo conozco ya, yo lo conozco, pero no pude hablar con él ayer, porque cuando Pia Alonso se eliminó, pues yo tenía otro compromiso con la familia, quería llevarlos a comer y compartir con ellos. Y pues cuando se eliminó, pues salí de aquí y me fui a con la familia a disfrutar. Edwin, finalmente mándale un mensaje, un saludo, un abrazo a todos los seguidores nuestros que te siguen con las bases llenas, que hay muchos puertorriqueños que siempre están al pendiente de lo que pasa contigo. Le quiero enviar un saludo a todas las fanáticas con las bases llenas, de verdad, de parte de Chugar Díaz, muchas bendiciones y gracias por el apoyo.